El décimo encuentro de directores y responsables de tránsito reunió a más de 30 directores de tránsito de Iberoamérica y el Caribe. En este evento, que se llevó a cabo a puerta cerrada los días 9 y 10 de mayo del 2011 en el Hotel Melilla de la Ciudad de México, los responsables de tránsito expusieron la situación de la seguridad vial en sus respectivos países. Al evento asistió a España, quien fue uno de los anfitriones del encuentro, además de representantes de tránsito de México, Paraguay, Argentina, Chile, Costa Rica y El Salvador, entre otros. Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico de España, dio la bienvenida a los representantes e indicó que lo importante en estas reuniones era el intercambio de ideas. El secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de México, el doctor Arturo Cervantes Trejo, señaló que la meta es reducir un 50% el número de muertos y heridos causados por accidentes de tránsito. Afirmó también que la estrategia se pondrá en marcha, mediante cinco pilares que serán parte fundamental de la misma. De acuerdo a los cinco pilares que se propusieron en el Plan Global de Acción, que ya todos ustedes conocen, el pilar uno, fortalecimiento de la gestión en materia de seguridad vial, el pilar dos, que tiene que ver con la infraestructura vial y la infraestructura para el transporte más seguro, el pilar tres, que tiene que ver con los vehículos y con toda la normatividad acerca de los vehículos que circulan en nuestras calles y carreteras, el pilar cuatro, que tiene que ver con el comportamiento seguro de usuarios y el quinto pilar que tiene que ver con toda la atención prehospitalaria. Ana Ferrer, directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de la Dirección General de Tráfico de España, explicó que la seguridad vial no es responsabilidad exclusiva de cada entidad, sino de todas en conjunto. Se lanzaban objetivos de trabajo. Dos, se coordinaban otros agentes. La seguridad vial no es una cuestión de la policía exclusivamente, o no es una cuestión de la infraestructura exclusivamente, o no es una cuestión solamente de los tiempos de mejora en la asistencia a las víctimas exclusivamente, es de todos ellos a la vez, y solamente todos ellos a la vez tienen resultados. Durante el evento se expusieron diversos temas de interés respecto a las causas de accidentalidad, como el consumo de alcohol y sustancias que producen estados alterados de la conciencia, la distracción y la negligencia al conducir. Igualmente, el doctor Arturo Cervantes Trejo puntualizó que, según diversos estudios que se han hecho en México, evaluando el costo de la accidentalidad es muy alto. Se unió un grupo universitario y el Instituto Nacional de Salud Pública y han hecho estimaciones de costos directos e indirectos muy valiosas, sin duda alguna las podemos o las estamos extrapolando los casos de ciertos estados al resto del país y de ahí es que damos que cuesta al país al menos 126 mil millones de pesos, 1.3% del Producto Interno Bruto. A lo largo del evento, los representantes de los países invitados dieron a conocer algunas de sus estrategias y logros con respecto a la reducción de accidentalidad en sus naciones. Corina Pupo, representante del Observatorio de Seguridad Vial de Argentina, afirmó que los ejes estratégicos para los primeros dos años fueron la creación de la Licencia Nacional de Conducir y campañas de concientización, entre otros acuerdos. Se dispuso crear la Licencia Nacional de Conducir. Hasta ahora en Argentina había más de 2.000 bocas de expendio de licencias nacionales de conducir con distintos requisitos, con cursos obligatorios para todo el mundo y requisitos iguales para todos los argentinos y se está implementando progresivamente en gran parte de las provincias y municipios del país. De la mano de esto se hicieron fuertes campañas de comunicación y concientización en televisión, en radio y varios medios impresos. El director del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, Héctor Monge, compartió con los representantes el conjunto de acciones de tránsito que su país ha dispuesto para disminuir el número de víctimas de accidentes de tránsito. Las principales acciones de 2010-2011 requirieron máquinas de marcadoras para ingeniería de tránsito. Nosotros somos como un banco de inversiones para ingeniería de tránsito, policía y educación vial. Entonces a la policía el año pasado, a la ingeniería se le hizo siete máquinas de marcadoras. A la policía de tránsito se le compró equipo por aproximadamente cuatro millones de dólares. Francisca Yañez, representante de Chile, habló de los desafíos y el plan de acción que se llevó a cabo en su país. Uno de los proyectos más trascendentales es la creación de un Centro Nacional de Tratamiento de Infracciones. Establecimos una meta concreta al 2014 que es reducir el 20% de los fallecidos. Para lograr esta meta se hizo un análisis de los principales problemas y se construyó un plan de acción de corto y largo plazo. Y vamos a instaurar un centro nacional como el que ya existe en Francia y España con excelentes resultados y sabemos que se pueden obtener resultados en el corto plazo también. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador, Ricardo Antón, compartió la experiencia en su país, creando la Agencia Nacional de Regulación y Control mediante la creación de reformas. Reformas drásticas que van incluso desde la desaparición de la Policía Nacional en el manejo del tránsito y ahora tenemos ya la creación de un cuerpo especializado civil de tránsito a tiempo completo, 24 horas al día. Se logró también esta nueva ley de tránsito, endurecimiento de sanciones, acceso a velocidad y alcoholemia. A través del evento, algunos representantes coincidieron en que la modificación de sus leyes fue uno de los ejes principales que intervinieron en la disminución de víctimas de accidentes de tráfico, así como la mejor en el cumplimiento de las mismas. Nelson García Rodríguez, viceministro de Transportes de El Salvador, mencionó que la unión de las instancias y la incorporación de reformas vinculadas a la seguridad vial serán fundamentales para afrontar el desafío de disminuir los muertos por accidente de tránsito y comentó al respecto de las multas en su país. Que busca que la infracción de tránsito se pague con trabajo comunitario y no ya desde el punto de vista económico para desarrollar un proceso educativo y formativo en los conductores de tal manera que sepan que violar la ley no solo se paga, sino que también debe de haber un cambio de actitud. Edgar Mazariegos, jefe del Departamento de Tránsito de Guatemala, habló de la Política Nacional de Seguridad Vial. Los ejes que integran la Política Nacional de Seguridad Vial son cuatro ejes importantes. El tema principal que es la educación, ocupándonos del componente humano, la seguridad en relación al componente vehicular, la señalización que es también muy importante, digamos, desde el punto de vista del componente estructural y la información que es esencial. Augusto Russo, jefe de Departamento de Operaciones de Comando Federal de la Policía Boliviana, afirmó estar de acuerdo en que la unión de los agentes encargados de la seguridad vial debían trabajar en conjunto, pero que cada municipio debía asumir la responsabilidad en su jurisdicción. Estamos pretendiendo, lo mismo que el Ecuador, hacer que los ayuntamientos, como es en España, los municipios o las gobernaciones en muchos de los casos, asuman la responsabilidad en el tema de seguridad ciudadana, asuman la responsabilidad en lo que respecta al tema de viabilidad en lo que es su jurisdicción. Roberto González Claudio, jefe de Tránsito Nacional de Nicaragua, mencionó que la herramienta que les permitió descender las tasas de muertos y lesionados por accidentes de tráfico fue una campaña de divulgación, educación y prevención vial. José Oliva Costa, director nacional de tráfico de Honduras, compartió algunas estrategias de seguridad vial aplicadas en su país. Conformación de los comités de seguridad vial en los departamentos, implementación de las normas de seguridad mínimas en la construcción de vías. Eduardo Peta, representante de Paraguay, agradeció a México por la invitación y a la DGT de España por el apoyo educativo en seguridad vial que les otorgó e indicó acerca del encuentro. Tomar medidas bien claras, concretas, fáciles de realizar y que podamos bajarlo a cantidad de muertos y heridos que tenemos en toda esta América con un problema que ocasiona o tiene sus derivaciones en distintas áreas de cada uno de nuestros países. Diego Monrath Villaseñor, secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco en México, compartió la experiencia de Jalisco con la aplicación del programa Vía Más Segura. Vía Más Segura es la aplicación de equipos tecnológicos para reducir la velocidad como una de las dos estrategias a trabajar en la IMESEBI. Y después de una serie de estudios, nos planteamos el objetivo de disminuir accidentes, inhibir corrupción y generar una vialidad más fluida. Diego Vargas, del Consejo Nacional de Seguridad Vial y Secretario Técnico de Perú, señaló que el compromiso en los actores encargados de la seguridad vial era el factor clave para la obtención de resultados satisfactorios. Todos los sectores involucrados en la problemática de los accidentes pudieran entender claramente que tenían que tener actores responsables y comprometidos, eso gracias a la política. Pero parte de eso también tuvimos que identificar las metas y objetivos e indicadores que los pudieran medir en el tiempo justamente estas entidades, que sean claros, definidos y fáciles de realizar por cada uno y en eso coincido bastante con nuestros amigos que estaban mencionando Eduardo Peta. Hay que ser metas y objetivos bastante claros, definidos. Jaime Brady, Director Nacional de Transporte Terrestre de la Autoridad de Tránsito de Panamá, compartió la experiencia de su país. La ciudad de Panamá, durante el año 2010, hemos desarrollado varias estrategias encaminadas a mejorar lo que es el sistema de tránsito y hemos emprendido acciones por firma de convenio entre la Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre con diversas instituciones gubernamentales para realizar acciones encaminadas a la educación vial y respecto a la norma vigente en materia de tránsito. Teófilo Moreno, subcomisionado director nacional de operaciones de tránsito de la Policía Nacional de Panamá, coincidió que la articulación de las entidades vinculadas al tránsito era menester para encaminar las acciones en función de la prevención de accidentes. También mencionó algunas de las medidas primarias que se aplicaron en su país. De la Dirección General de Tránsito de la República Dominicana, Mateo Terrero habló de la Ley de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre. La nueva institución se llama Sistema Integral de Tránsito y Transporte. Con esto pienso que nosotros estamos dando cumplimiento a estos compromisos. Esta nueva institución tendrá una Junta Directiva de Tránsito y Transporte y sustituirá a todas las otras instituciones que ustedes acaban de ver. Los elementos de esta Junta es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, es la Policía de Tránsito y Transporte, es una policía especial porque nosotros con la Policía Nacional tenemos serios problemas para la fiscalización del tránsito en la República Dominicana y necesitamos crear una policía propia dirigida por este instituto y por esta Junta Directiva. La representante de Uruguay, Blanca Repeto, directora de Unidad Nacional de Seguridad Vial, hizo mención del plan que se puso en práctica en su país desde el 2007. Sus objetivos son la regulación y el control de las actividades relativas al tránsito y la seguridad vial en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. La evidencia científica es uno de los aspectos que nuestra unidad tiene muy en cuenta al momento de elaborar las propuestas para trabajo. Pedro Benavides, de la Dirección Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela, mencionó las estrategias que han puesto en marcha para disminuir los accidentes de tránsito en su país. Explicó la labor de las camionetas de reducción y control de velocidad. Lo que hacemos es mantener una velocidad constante de todos los vehículos que vienen detrás de nosotros y así nos reducimos muy, 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 muy la cantidad de accidentes en las vías rápidas. Reducción y control de velocidad de autopista carretera, que eso no es más que dos vehículos que controlan la velocidad en las autopistas. Posteriormente, Ana Ferrer dio el panorama general del Informe Iberoamericano de Seguridad Vial 2011. Por otro lado, Benjamín Mejía, representante de Seguridad Social en el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, manifestó su preocupación acerca de los protocolos que se ponen en práctica respecto al consumo de alcohol y drogas en quienes conducen bajo estos influjos. Roy Rojas, asesor internacional en seguridad vial de la OMS, reconoció, respecto a la tolerancia permitida en el consumo de alcohol, que sin una aplicación estricta de la normatividad no habrá resultados contundentes. Si no aplicamos la normativa, si la policía no rescata el principio de autoridad en la carretera y no se hace lo que se tiene que hacer, estamos cantando, haciendo el ridículo en la calle. El día 9 finalizó con la participación de Anthony Riu, jefe de Relaciones en Iberoamérica de la Dirección General de Tráfico de España, quien compartió algunas acciones a seguir para obtener resultados en la disminución en muertos por accidente de tránsito. Primero, tenemos que tener un plan, cada país tiene que tener un plan para aplicar las normas de tránsito, primera cosa. Segunda, este plan hay que evaluarlo. Tercera, las medidas de aplicación, las medidas de policía, tienen que ir acompañadas de información pública, para que la gente sepa por qué me están controlando, ¿correcto? Cuarta, dentro de esas medidas, una de las más importantes son las medidas de lo que antes estábamos hablando. Las medidas de control de alcoholimetría para impedir que los conductores que han superado el límite legal pongan en peligro a los demás, ¿correcto? Quinta, y aquí hago más énfasis, por lo que veremos después. Las medidas intensivas de control para dos temas fundamentales, que son el cinturón y el casco, tienen que hacerse de una duración mínima de dos semanas y repetir las dos veces al año, combinando información y disciplina. Durante la reunión del día 10 de mayo, el doctor Arturo Cervantes explicó ampliamente la estrategia de los cinco pilares que se llevará a cabo en México. Posteriormente, Daniel Paez, director de Tránsito y Transporte de Colombia, aludió al exceso de motocicletas en Colombia como uno de los problemas a resolver. Sin embargo, comentó, al ser un transporte básico para su población, están en la búsqueda de estrategias que favorezcan la reducción de accidentes en motocicleta. Las motos son un componente natural de movilidad y el desarrollo lo que ha hecho es que las personas que no pueden acceder a un vehículo, accedan a un vehículo de cuatro ruedas, pues accedan a uno de dos. Pere Navarro manifestó en una de sus intervenciones que la vida no es negociable, y compartió un dato optimista con respecto al tema. Concluyó invitando a los representantes al onceavo encuentro. Estamos dispuestos a negociar cualquier cosa, menos la seguridad vial. La seguridad vial no es negociable. Todo lo otro lo podemos negociar, pero no me lo transforme en un elemento de negociación el nivel de que la gente no se mate o no deje Dios en la cartera. ¿Qué quiere que le diga? Ahora hay que hacer un esfuerzo para intentar sacarlo del ámbito este economicista y, atención, la seguridad vial no es negociable. Les decía que en España al final hemos pasado, lo están mirando, de 5.500 fallecidos que hubo en el 2001 a 2.500 que en los que hemos cerrado el año pasado. De lo cual el mensaje es un mensaje optimista de que es posible. A. No es fácil, no hay atajos, poco a poco se necesita tiempo. No lo intenten hacer todo de golpe porque van a tener problemas. La gestión del tiempo, la gestión de los ritmos es un elemento estratégico y uno de los riesgos que hay es quererlo hacer todo de golpe y al momento. Nada más, quedan todos convocados al onceavo encuentro de responsables de tráfico y seguridad vial de Iberoamérica. A. No formó Marta Montal.